Un rayo de tu luz, una gota de tu sangre, quiero hoy para mí. Hola queridos amigos, estamos aquí una vez más. Lástima que ya sea la última vez que nos veamos aquí en este recorrido de las obras de misericordia. Y el que sea la última no quiere decir que sea la menos importante. Adivinen cuán es. Orar por los vivos y por los difuntos. Yo creo que esta obra de misericordia que el cielo nos regala, que papá Dios nos da y que nos permite nosotros practicar, permite y nos ayuda a que podamos realizar las otras obras. Porque como bien lo dice el santo padre Pío de Petra el China, la oración es la llave que abre el corazón de Dios y es el pan y la vida del alma. Esto quiere decir que es la que nos da la fuerza para nosotros llenarnos de todos esos dones que vienen del cielo para poder obrar y hacer algo en pro de nuestros hermanos. Hoy quería recordarles algo que el Papa Francisco nos ha dicho y es lo siguiente. Mírenme muy bien. Si cierro los ojos, puedo escuchar, puedo sentir, pero no puedo ver. Obviamente, ¿verdad? Y cuando yo abro los ojos realmente puedo ver a mi alrededor y es lo que el Papa Francisco nos dice ahorita. Ver, o sea, detenernos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en tantas partes. Y detenernos, hacer una pausa. Al ver yo puedo actuar y eso es como lo que les quería compartir para poder avanzar en este caminar de las obras de misericordia y poner práctica a esta hora de orar. Porque muchos pueden decir, no, si yo voy a misa, yo oro, hago el santo de rosario. Y sí, yo me recuerdo de las peticiones de mi abuelita, de la amiga que me está pidiendo oración o de los problemas que tienen tales y cuales hermanos o amigos. Pero, ¿qué pasa con las personas que no están tan cerca de mí? Que no están tan cercanas. Por eso es tan importante no cerrar los ojos a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros ocupamos un territorio muy especial en nuestros países. Y cada uno de nosotros estamos gobernados por diferentes personas. Pero ponte a pensar qué tanto has orado por ese gobernante, por ese alcalde y por esas personas que toman decisiones en tu país. Importante. Tenemos que tomarnos un tiempecito para también hacer súplica y oraciones y el Señor nos lo está pidiendo. Algo que nunca se me olvida es que un predicador siempre decía que uno tiene el pastor o el presidente o hasta la misma directora de colegio que uno merece. Y merece por las oraciones. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros nos proponemos orar por este gobernante, por el que rige las leyes de nuestro país, por el que toma decisiones importantes, las cosas cambiarán. Así que un tip de misericordia para orar por nuestros gobernantes. Es algo muy importante. Y el otro es orar por los difuntos. Pero uno dice, bueno sí, yo oro por mi abuelita que murió o yo oro por el vecino, voy a la novena y se me olvida. Y es muy chévere que tengas, o no sé, o sea, lindo anotar digamos el aniversario de tu abuelo, de tu papá o cuánto cumplían años y poder recordarlo en ese momento, ir a la Santa Misa a orar por ellos. Entonces, qué lindo que cuando nosotros veamos una catástrofe, cuando veamos que hubo un terremoto, que han muerto muchas personas, oramos también por las almas. No solo por los que vemos o por los que están a nuestro lado, sino por esas personas que de pronto no tienen quien les auxilie. Bueno, y si esta es la primera vez que ves las cápsulas, te invito a que puedas revisar las anteriores que están muy buenas y son luz para tu vida. Y si por algún motivo no has podido practicar semana a semana, nunca es tarde para empezar. Recuérdate como dice San José María Escribá de Balaguer, la misericordia es la que une a Dios con el hombre. Así que ánimo y que Dios te bendiga. Hasta pronto.